Si no te gustan nuestras reglas, sale un barco cada media hora. Cuando llegas en Ferry a Douglas, capital de la Isla de Man, lo primero que te encuentras es este cartel. En la Isla de Man se celebra la carrera más peligrosa del mundo, una carrera en la que han fallecido más de 250 pilotos. Planas de Hermético, encerrarte con nosotros. Menudo carácter se gastan en la isla, y ese carácter se refleja en su carrera. La Isla de Man está más o menos a mitad de camino entre Irlanda y el Reino Unido. Bueno, es una isla ahí en medio, donde se celebra no solo la carrera más peligrosa del mundo, del mundo del motor, sino la carrera más antigua. Pero es tan peligrosa, tan peligrosa, aunque he consultado un montón de estadísticas y no se ponen de acuerdo, pero la cifra que me parece más fiable es la de 257 pilotos fallecidos. 257 pilotos fallecidos. Ojo, que ya habría que sumar que han fallecido también comisarios, espectadores, o sea, tela. Bueno, pues se sigue haciendo. Y muchas federaciones, entre ellas, por cierto, la española y otras muchas, prohíben a sus pilotos correr ahí, o al menos no conceden licencias para correr esta carrera. Muchos me habéis pedido más vídeos de motos. En el último rodaje me puso como recibimiento a un vídeo. ¡Que haremos más vídeos de motos! Bueno, este es uno de los primeros guiones que hice. Y fijaros que llevamos casi 200 vídeos, pero claro, siempre me parecía... Pocos vídeos que hago de motos y hago un vídeo de una carrera donde han muerto 257 pilotos. Me daba un poco de cosa, ¿no? Además, porque yo... No es que me gusten las motos. Es que hoy, por ejemplo, aquí he venido en moto. He venido en moto casi todos los días, ¿no? Y con bastante mala fama tenemos como para encima hacer un vídeo sobre esto. Pero me lo habéis pedido muchos y realmente, la verdad es que esta carrera, reconozco que tiene su encanto. Tiene mucho encanto. Porque, ¿te imaginas lo que es correr por carreteras que todo el año están abiertas al tráfico? No solo por carreteras, por calles. Que hay bordillos, hay farolas, cambios de rasante, hay, bueno, saltos y hay muros. Hay fotos que escribes a la moto inclinando, casi tocando con el muro. Hay riscos, hay partes de la carrera que discurren al borde del mar. Pero es que de repente giras y te metes en un bosque. Y hay zonas muy altas y zonas muy bajas. Bueno, y además de todo esto, y además lo más peligroso de todo, es que encima es un trazado rapidísimo, donde ruedas a más de 300 kilómetros por hora. Este circuito tiene 60 kilómetros de largo. 60 kilómetros. Esto conlleva dos dificultades más. Una, saberse de memoria, muchos solo saben de memoria. De hecho, cuando van a correr allí, hay bastantes entrenamientos para que empieces a memorizar un poco el trazado. Pero es que es casi imposible. Y luego, que es muy frecuente, que pueda hacer sol, porque además el clima allí, bueno, ¿qué os voy a contar del clima en las islas británicas e Irlanda? Es que pueda hacer sol en un sitio, porque claro, recorre toda la isla, en la zona norte, en la zona sur puede hacer sol, y en la zona norte o en los bosques, llover o estar húmeda en la carretera. Es realmente complicado. Y además, como podéis imaginar, no hay escapatorias. En alguna curva hay alguna escapatoria. Hay alguna escapatoria que parece malas de paja y son piedras pintadas de amarillo. Y bueno, hay muchos comisarios, pero no hay un comisario en cada curva. Sería imposible con esa distancia tan grande. O sea, que el circuito, la verdad es que es espectacular, pero vamos, es auténticamente un infierno. Decíamos que el clima es muy malo. El clima es muy malo, pero no es lo peor. ¿Qué es lo peor? Bueno, pues que el asfalto no tiene un, como se dice, grip. En castellano se puede decir adherencia, pero mola más el inglés, ¿no? Grip, no tiene grip, porque es un asfalto de carreteras normales. Pero eso tampoco es lo peor. ¿Qué es lo peor? ¿Peor que eso todavía? Que está lleno de baches. Bueno, de baches, de agratarillas, de bordillos, de todo. Y sobre todo, lo que os decía es que los pilotos punteros hacen de media, no de punta, de media velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora. Hay que estar verdaderamente muy loco. Esto a la gente que vivimos en países, entre comillas, normales, que no están locos, sensatos, con un montón de circuitos, como afortunadamente tenemos en España y en algunos otros lugares, nos parece una locura. Pero no os creáis que a esta gente le parece tan locura, porque ellos no solo tienen el Aisla de Man, tienen un campeonato que lo llaman Road Races, que es carreras en la carretera, carreras de carretera, que es igual. Es igual y cierran unas carreteras, además suelen ser circuitos rapidísimos, la cerrar de fin de semana y se ponen a correr como locos. Y les pasa lo mismo. ¿No son tan peligrosos como el Aisla de Man? No, pero desde luego tienen muchas trampas. Esta carrera, está el TT, Tourist Trophy del Aisla de Man, nace en 1907. Como os decía, es una de las carreras, probablemente la carrera más antigua del mundo. Se ha celebrado ininterrumpidamente desde 1907 hasta nuestros días, con tres excepciones. El periodo que ha habido entre las dos guerras mundiales y el año 2020, que por el tema que todos sabéis de la pandemia, del COVID-19, hubo una especie de demostración, pero no hubo carrera como tal. Son las únicas excepciones. ¿Por qué se hace esta carrera allí? Bueno, pues se hizo porque en Gran Bretaña, o en el Reino Unido, como lo queráis llamar, cada vez había más limitaciones a las carreras de motos. Y entonces los isleños vienen ahí una oportunidad. Dijeron, bueno, pues aquí, que es un poco tierra de nadie, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y eso es lo que hicieron. Hicieron esta carrera que ha tenido un enorme éxito y, como os digo, se celebra todavía hasta nuestros días. O sea, más o menos, tiene 113 años, bueno, no más o menos, tiene 113 años de antigüedad. Desde 1949, esta carrera fue puntuable para el Campeonato del Mundo de Motociclismo. Alucinas. Fue puntuable y, por tanto, corrieron los mejores pilotos del mundo en ese circuito. Y también los héroes locales, porque, como os decía, aprenderse este circuito de memoria es complicado y hay que estar muy loco para ir a esa velocidad por ahí. Y los locales cumplían los dos requisitos, ¿no? Los héroes locales, yo me he apuntado a dos, porque son lo más de lo más, ¿no? Joel Dunlop y John McGuinness. Uno ha ganado 26 veces y el otro 23. Que tiene mucho mérito, mucho mérito. Lo que tiene más mérito cuando has ganado 26 veces el Tourist Tropic, o 23, es que todavía siga vivo para contarlo. Eso sí que tiene mérito. Pero por esa carrera han pasado los mejores pilotos del mundo. Como os decía, corrió Giacomo Agustini, corrió Ángel Nieto, corrió el gran Mike Healdwood. Muchos, muchos pilotos. Aunque como españoles no podemos olvidar a Santiago Herrero, que también corrió allí. Aquí me quiero detener un poco, porque esto es una historia un poco triste, pero que vale la pena recordar. Vale la pena recordar porque Santiago Herrero corría en la categoría de 250. En esa época corría, el equipo oficial Yamaha corría con motos de dos tiempos, V4. Tenía pilotazos, nada menos que a Fulbright y Billy Evey. Pero, y además las motos Yamaha oficiales tenían 20 caballos más que la Osa. La Osa era una Osa muy particular. Era monocilíndica, como os digo, mucho menos potente, pero con un chasis monocasco, mucho más ligera y mucho más manejable. Y Santiago Herrero conseguía, conseguió resultados magníficos. Y, bueno, el año en que pudo haber sido incluso campeón del mundo, corrió el Tourist Trophy y tuvo la desgracia de encontrarse con otro piloto, se chocaron y, a consecuencia de las heridas, falleció dos días después. Bueno, fue una pena porque este chico murió, digo este chico porque tenía más o menos 27 años y, por supuesto, Osa, y con esa moto tan especial y tan sofisticada, pues se retiró de la competición. Esto sucedía en 1969, pero en 1972, bueno, como os digo, todos los años hay pilotos fallecidos, pero en el 72 falleció Gilberto Parlotti. ¿Qué tenía de especial este piloto? Bueno, este chico era un piloto muy querido, pero es que además era amigo personal de Giacomo Agostini. Giacomo Agostini, que ya para entonces era un multicampeón, bueno, pues con esto dijo, mira, hasta aquí hemos llegado, este circuito es una locura, yo me niego a correr. Y detrás de Giacomo hubo otros muchos pilotos, por ejemplo, entre ellos Ángel Nieto, que había corrido allí, que dijeron que no, que era una locura que el Mundial se disputara allí, lo bicotearon. Y, tiempo después, en el 76, esta carrera dejó de ser puntual para el campeonato FIN, o sea, para el campeonato mundial oficial de motos. Bueno, muchos pensaron, esto es el fin del Tourist Trophy, porque, claro, hace que no vayan los mejores equipos, que no vayan los mejores pilotos, y además, pues es una etiqueta de peligrosidad que le va a hacer mucho daño. Pues no, no pasó eso. Yo creo que fue incluso al contrario. Yo creo que le dio una vitola de carrera muy especial, y la carrera dejó, lejos de desaparecer, no ha dejado de ir creciendo año tras año. Es increíble que hay lista de esperas para inscribirse. Es una auténtica locura, pero la verdad es que el ambiente que se vive, esos 15 días que dura el evento en la Esla Alemán, es increíble. Esta carrera tiene muchas peculiaridades. Una de ellas es que no salen todos los pilotos a la vez, sino que salen de dos en dos, espaciados por 30 segundos o un minuto. Muchos pensaréis, bueno, es obvio, porque siendo el circuito tan peligroso como para ir todos juntos, bueno, pues tan obvio no es, porque las demás road races, que son el circuito, como os digo, más o menos del estilo de este, salen todos a mogollón, salen en barrilla, y da miedo verlos rodados en pelotón por carretera rodeada de árboles a más de 300 por hora. Yo os confieso que cuando veo imágenes, vídeos o fotos de estas carreras se me ponen los pelos como escarpias. Pero bueno, yo insisto, es una carrera muy especial, tiene un encanto especial y el ambiente es alucinante. Bueno, entenderéis también una cosa. Este circuito ya era peligroso al principio, pero ahora lo es más. ¿Por qué? Porque el circuito no ha evolucionado. En algún vídeo he contado que los circuitos han evolucionado con escapatorias más grandes, son más cortos, hay más comisarios, más servicios médicos, pero este circuito es que es el mismo, es básicamente el mismo. Y claro, ¿qué pasaba? Pues mira, os voy a dar un dato, os voy a dar un dato, si lo encuentro aquí, sí. En la primera edición, la velocidad media del vencedor fue de 61,5 kilómetros por hora. Bueno, el récord actual del circuito, que es de este año, o sea, lo tenemos muy reciente, que no hubo carrera, pero sí hubo una exhibición, la velocidad media, vais a alucinar, fue de 217,989 kilómetros por hora. O sea, lo que significa que gran parte del tiempo, porque hay curvas lentas y atravesas pueblos, quiere decir que gran parte del tiempo vas a más de 300 kilómetros por hora, siempre por una carretera estrechita, bacheada, de adherencia dudosa, entre bosques, bueno, es impresionante. Ya hemos hablado del circuito, hemos hablado de los pilotos, de cómo se organiza, del clima, de la demanda, todo eso, pero nos falta hablar una cosa, ¿con qué moto se corre allí? Bueno, se corre prácticamente, os diría, con cualquier tipo de moto, pero se corre con motos muy gordas. Las dos categorías superiores se llaman Superbikes y Senior TT, o Senior TT, pero digo TT para que Rodrigo no me regañe. Bueno, las Superbikes es el mismo reglamento que el Mundial de Superbikes, que como sabéis, son motos de dos cilindros hasta 1.200 centímetros cúbicos, o de cuatro cilindros hasta 1.000. Lo que pasa es que las Superbikes, siempre lo digo, son motos de calle muy preparadas, pero no son prototipos, como pasa en MotoGP, que son prototipos. En la categoría Senior TT, el reglamento es muy sencillo. No es vale todo, es vale todo lo que a mí me parezca bien. Es curioso porque básicamente es así. Tú dices, quiero correr con esta moto, y yo te dicen, ah, pues sí, pues no. Pero vamos, ahí han corrido pilotos con motos de MotoGP, o sea que motos muy, muy gordas y muy, muy bestias. Como os decía, la mayor parte de los países no conceden la licencia a sus pilotos para correr ese tipo de carreras. Tienen que hacer trampas, algunos países la conceden, por ejemplo aquí en Europa me consta que hay algunos pilotos que han corrido con licencia andorrana. Y luego es curioso ver lo que opinan los pilotos del Mundial, del Mundial oficial, del Mundial de verdad, de MotoGP, acerca de este circuito, porque me llama la atención que la mayoría dicen que es una locura y que no correrían allí nunca. Pero también hay pilotos que dicen que admiran mucho a los pilotos que corren en la isla de Man. Uno de ellos, Marc Márquez. Bueno, yo estoy convencido que Marc no correría allí, seguro, pero me gusta que diga que admiran los pilotos que corren allí, que son tíos muy, muy buenos, porque es que es verdad que lo son. Lo cierto es que a pesar de su peligrosidad, de sus peculiaridades, cada año el isla de Man tiene más y más y más éxito. Cada vez hay más escritos y cada vez hay más públicos. Yo creo que parte del secreto es cómo lo vive la población de los nativos viejos. A mí me hace mucha gracia imágenes de... Es que son gente muy especial, muy especial. Porque me acuerdo de una foto de un amigo que había una curva rapidísima, rapidísima, y a la salida de esa curva, un tío que tenía un jardín con una valla de piedra y ahí estaban en una mesa tomándose un té a dos metros de las motos, que pasaban a trescientos por hora, eso... Bueno, trescientos, a lo mejor se veía a doscientos o doscientos cincuenta. Pero es que eso solo pasa en el isla de Man. Así que, bueno, yo la verdad es que... Yo creo que se pueden hacer cosas en aras de la seguridad, poner chicanes para que las motos no fueran tan rápido, intentar hacer escapatorias, creo que se podría hacer más, pero bueno, también creo que... Oye, a nadie le ponen una pistola en el pecho para correr allí. La carrera lleva celebrándose prácticamente 113 años e insisto, reconozco que tiene un encanto enorme y que yo, desde luego, pues la sigo, confieso que la sigo. Así que, bueno, me gustaría que me contárais en la caja de comentarios lo que os parece a vosotros. Como es de suponer, hoy hemos elegido moto del día, moto del día. He elegido la primera moto que tuve muy gorda, muy gorda. Habría tenido varias motos, una Vespa, algunas motos, pero bueno, la primera moto así, a seria que tuve fue una BMW R100. La gente me pregunta, ah, una RT, una S, una... No, R100, pelada, porque era la básica. Luego tuve una Yamaha FJ 1900, que era una moto que en aquel entonces daba 120 caballos, más o menos. Pero luego me compré una moto porque leí una prueba que me sedujo, porque la prueba decía que aceleraba con odio y rencor. Pero eso me hizo gracia. Y bueno, pues me compré una Kawasaki ZZR 1100. En ese momento era la moto de serie más rápida del mundo. Tenía más de 150 caballos, era una pasada. No era una moto super sport, era una moto de sport, o sea, para ir por carretera, para viajar. Y bueno, viajé mucho con esa moto. Os voy a contar una anécdota, porque con el depósito que tenía, más o menos, no llegaba a hacer 200 kilómetros. Si iba por nota, no hacía ni 150. Yo siempre contaba lo mismo cuando iba de viaje, sobre todo acompañado, que el primer depósito decía, ya se ha gastado el depósito. El segundo decía, bueno, qué bien, se ha gastado el depósito, vamos a tomar algo. Y el tercero decía, bueno, este depósito no se ha gastado nunca. ¿Por qué? Porque viajar en esa moto, muy hecho para antes, no voy a salir en cámara bien, pero bueno, Rodrigo me lo perdonará. Y si vas con un acompañante o una mochila, porque no te da maletas, era incomodísimo. Además, recuerdo un viaje que es que íbamos rapidito, pero adelantamos a un tío, una BMW RT, bueno, adelantamos como si el tío iba con, era de verano, nosotros íbamos equipados a tope y tal, y él iba con un polo así de manga corta en su moto. Cuando paramos a echar gasolina, agotados, le vemos pasar, claro, echamos gasolina, salimos, vamos, encendidos. Vamos a poner la BMW, va, y llegamos, y le pedimos una pasada. Pero al volver a echar gasolina, que ya tomamos algo porque estábamos agotados, lleváramos los brazos y estamos tomando algo, y le vemos pasar otra vez a la BMW, que él seguramente tendría 300 kilómetros de autonomía. Así que volvimos a salir a toda leche, y bueno, íbamos de Madrid a Alicante, y ya llegando a Alicante, conseguimos volver a pasarle. Y claro, cuando llegamos, me dijo la que entonces era mi mujer, esto es absurdo. El tío va completamente relajado, con una moto que tiene más autonomía, y va a llegar a la vez que nosotros. Yo dije, sí, pero se va a divertir, y me miró con una cara diciendo, bueno, no sé si esto es divertido o no. A mí esa moto me encantaba. Santiago desde Madrid, es una pregunta que viene muy al pelo, llamándose Santiago, y nos pregunta que, ¿cómo es un chasis monocasco de una moto? Porque él dice, lo entiendo en un coche, la propia carrocería es el chasis, pero una moto, que entre comillas no tiene carrocería, yo te lo explico porque es muy sencillo, porque es un sistema que utiliza OSA, y luego no utiliza muchas más motos, por ejemplo, la Vultaco de 125, con la que ganó Ángel Nieto, y quiero recordar que es para. Bueno, en este caso, es la parte del depósito. En una moto el chasis, lo que tiene que hacer más o menos, es unir la horquilla con el soporte del basculante trasero, y anclar el asiento del piloto. Bueno, pues esta parte era un cajón de aluminio, y sobre el que se anclaban estas partes, y funcionaba muy bien. ¿Por qué no se utiliza MotoGP? Bueno, porque los motores de MotoGP, o de las motos actuales, son muy grandes. La ventaja en este tipo de motos, es que eran motores muy pequeñitos. Eso es un monocasco. Manolo JH nos pregunta, ¿por qué no triunfaron las motos con techo, como la C1? Yo creo que porque no te has sentido. Cuando vas en moto, vas en moto, y querer poner techo es una chorrada. Además, en la C1 en concreto, podrías ir incluso sin casco. Estaba homologada para ir sin casco, pero yo cuando la probé, era incapaz. Yo soy incapaz de ir en moto sin casco. Luego tiene otro inconveniente, que al final, quieras que no, subes mucho el centro de gravedad, porque la estructura de arriba, pues pesa. Tampoco te quita tanto, porque en moto vas en marcha. Si estás parado en un semáforo, a lo mejor no te cae agua, pero en marcha sí. Y luego yo creo que hubo una, en el caso de la C1, hubo un error de comunicación, porque yo recuerdo cuando se presentó, no se la presentaron a los periodistas de motos, sino a los periodistas de coches. O sobre todo, a los periodistas de coches. Y ellos querían conquistar a la gente que va en coche. Claro, yo lo que les dije en su momento, vale, los periodistas, perdón, la gente que va en coche y quiere comprarse una moto, ¿a quiénes preguntan? Preguntan a los jóvenes en moto. Y esa moto no gustaba a los moteros y a los motoristas. Por eso no triunfó. Pero bueno, no triunfó esa, y alguna otra que hubo con techo, tampoco. Yo creo que en moto, un buen carenado y un buen equipamiento, y nos olvidamos del techo, que por cierto, además, para mi gusto, es horrible. Y ya hemos llegado al final del vídeo. Bueno, hemos hecho un vídeo de motos. Espero que os guste. Si os gusta, me lo decís. Y si no os gusta, también tenéis una caja de comentarios. Ya sabéis que nos gusta que nos deis un like, que os suscribáis, que deis a la campanita. Os recordamos que tenemos redes sociales y sobre todo recordamos que lo que más nos apetece es volvernos a ver por aquí, en nuestro agraje hermético. Hasta pronto.